Buenas noches, buenas noches, ahí viene el chino, ahí viene el chino, perfecto, gracias a todos, gracias ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? Los Vipers, incluso hasta las máscaras quieren retar los traumas Pues sí, ya saben quién es la facción a vencer, como tú lo mencionas, ya saben que quieren nuestras máscaras Señores, estamos preparados para todo, me da gusto que los Vipers vean aquí al territorio independiente Y se den cuenta que hoy por hoy, señores, no hay mejor facción que el negocio traumado Así es, qué gusto saludarte, perdón, perdón, tenía un reto de no saludarte, qué gusto Sí nos dieron fuerte, ellos quieren poner en alto la bandera de AAA, pero papá, el negocio traumado es lo que manda hoy en el terreno independiente Y este es nuestro terreno, ya lo vieron, aquí la gente es lo que apoya al negocio traumado Y eso que decía Psicosis, que no vienen con la bandera de AAA, eran patadas de ahogado, señores, porque la gente estaba con nosotros Qué más puede decir Psicosis, pero me da gusto que ande por acá, que se junte a su facción de los Vipers, los Nueva Generación, señores Y aquí está el negocio traumado, vamos a ver de dónde salen más correas Y hermanos trauma, vienen enrachados, la función pasada se llevan la copa y ahora llevan la victoria Así es, pues nos querían quitar esa victoria a la mala, pero gracias a Dios, gracias a Dios que lo vio el referee Porque ya ven que esos nunca ven ni madres, hoy sí lo vio, señores, nos llevamos la victoria y feliz con este recibimiento del negocio más traumado Me gustas afortunadamente eso, yo creo que es un reflejo de lo que hemos venido haciendo Tanto internamente con el grupo aquí del negocio traumado Y el reflejo son las victorias que tenemos arriba del cuadrilátero Vamos haciendo bien las cosas, nos estamos preparando como siempre desde gimnasio Mentalmente también, vamos a rescatar siempre lo que es de nosotros Por eso nosotros siempre, nuestro problema es cuidar el territorio Hay muchos que quieren llegar aquí a pararse en el terreno independiente nada más Es porque sí, no lo vamos a permitir, porque nosotros hermanos Trauma Venimos de una persona que respetó siempre el terreno independiente que es el negro navarro Y nosotros crecimos con lo mismo y nosotros lo vamos a hacer respetar Así que a todos los compañeros que salgan de triple A del consejo y quieran venir acá Bienvenido sea, pero se tienen que ofrecer hermanos Trauma, el negocio traumado Y si se gana el lugar, bienvenido, si no, van a quedar en uno más como ya se ha dejado antes El Trauma se quedará para los Vipers, tomando en cuenta que le lanzaron el reto De que no solamente sea el dono nada más entre ellos dos, sino que se jalan ellos dos Y obviamente sabemos de su parte quién se quiere salar Como te digo, al final de cuentas esperemos no queden en palabras Porque realmente sabemos cómo son las empresas, no se quitan esos egos Pero hasta que se quiten eso y den esa oportunidad señores de enfrentar su elenco con independientes Porque créanme que ahora en la actualidad no hay mejor elenco independiente Que los hermanos Trauma, Eliapar, Diamante Azul, chingá, estamos completos Ahora lo que necesitamos, que dejen sus egos y que nos echen al consejo, al triple A señores Por beneficio de la lucha libre y de la afición Yo encantado, pero ahí les voy a decir una cosa de mi perspectiva, yo Trauma Segundo Dice el señor Cicosis que máscaras, quiere máscaras, se los juramos nosotros y hermanos Pero yo creo que ellos se respaldan en decir que quieren las máscaras Pero no echan nada porque tienen que pedir permiso Cuando ellos salgan de triple A y vengan para acá con carácter a decir Ahora sí las máscaras, bienvenidos Pero mientras estén allá, bien sabemos que no les van a dar permiso Porque sabemos que las empresas que los cuidan al llegar a este territorio, aquí no dominan Aquí es de ver quién tiene más huevos, más conocimientos, más coraje, más técnica Y ahí creo que nos los comemos Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a todos Gracias a todos